Este domingo, el Parque Buenos Aires será el lugar donde se llevará a cabo la maratónica para ayudar a una familia de esta localidad, que atraviesa por un momento difícil a nivel de salud y económico. Víctor Castro, de 49 años de edad, cabeza de su hogar y también músico de Teribe, un dúo musical conocido en la zona, se encuentra recuperándose tras un asalto del que fue víctima días atrás, el cual lo dejó muy herido e incluso tuvo que ser intervenido de urgencia. Actualmente se encuentra en proceso de recuperación y en espera de su segunda cirugía, que consiste en pegarle una parte del cráneo que los médicos depositaron en el tejido abdominal, pero solo le podrán realizar el procedimiento hasta que la inflamación haya bajado por completo. Pero mientras está a la espera, hay obligaciones económicas para sostener a la familia y no cuentan con ningún subsidio. Es por eso que hacen el llamado para que asistan a colaborar este 17 de febrero a partir de las 9 de la mañana en el Parque de Buenos Aires, donde se reunirán músicos locales y de Pérez Celedón. Si usted desea ayudar a esta familia, se puede comunicar al 87 28 48 68.